¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! Honty, donty en la pared se sentó Honty, donty de muy alto gallo Y todos los caballos y hombres del rey A Honty, donty pudieron reacer Honty, donty en la pared se sentó Honty, donty de muy alto gallo Y todos los caballos y hombres del rey A Honty, donty pudieron reacer Honty, donty en la pared se sentó Honty, donty de muy alto gallo Y todos los caballos y hombres del rey A Honty, donty pudieron reacer A Honty, donty pudieron reacer Honty, donty en la pared se sentó Honty, donty de muy alto gallo Y todos los caballos y hombres del rey A Honty, donty pudieron reacer El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo 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 Bie-N-G-O B-S-P-I-N-G-O B ridge Uh- muy bien Don Juan quiere una granja Don Juan tiene una granja Ay Lerolerole Don Juan tiene una granja Don Juan quiere a su esposa Don Juan quiere a su esposa ¡Ay, lero, lero, le! Don Juan quiere a su esposa La esposa quiere al hijo, la esposa quiere al hijo ¡Ay, lero, lero, le! La esposa quiere al hijo El hijo quiere a la vaca, el hijo quiere a la vaca ¡Ay, lero, lero, le! El hijo quiere a la vaca La vaca quiere al cerdo, la vaca quiere al cerdo Ay, lero, lero, de la vaca quiere al cerdo Cerdo quiere al perro, el cerdo quiere al perro Ay, lero, lero, el cerdo quiere al perro El perro quiere al gato, el perro quiere al gato ¡Ay, lero lero le! El perro quiere al gato El gato quiere al ratón, el gato quiere al ratón ¡Ay, lero lero le! El gato quiere al ratón El ratón quiere el queso, el ratón quiere el queso El ratón quiere el queso El queso solo está El queso solo está El queso solo está Las llantas del camión Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Las llantas del camión Ruedan y ruedan Por la ciudad Las luces del camión Prenden y apagan Prenden y apagan Prenden y apagan Las luces del camión Prenden y apagan Por la ciudad Los niños del camión Se paran y se sientan Se paran y se sientan Se paran y se sientan Los niños del camión se paran y se sientan por la ciudad El chofer del camión dice siéntense, siéntense, siéntense El chofer del camión dice siéntense por la ciudad El claxón del camión suena bip 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 El claxón del camión suena bip 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 por la ciudad Las llantas del camión ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Las llantas del camión ruedan y ruedan por la ciudad, por la ciudad Dedo rojo, dedo rojo ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Dedo azul, dedo azul ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Dedo amarillo, dedo amarillo ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Dedo verde, dedo verde ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo púrpura, dedo púrpura, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo marrón, dedo marrón, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Eran diez en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeño exclama ¡Estoy solo! ¡Ah! La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastrastra al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastrastra al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó 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 Si estás contento y lo sabes brinca ya Si estás contento y lo sabes brinca ya Si estás contento y lo sabes tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes brinca ya 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 Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Hurra Seis patitos conocí una vez Gordos, flacos y rubios también Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Por el río fueron a nadar Bambuleándose sin cesar Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Sacudiéndose sin cesar Salieron del agua para caminar Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío al resto con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío al resto con su cuac, cuac, cuac ¡Uh! Mari tuvo un corderito, corderito, corderito Mari tuvo un corderito, blanco es su color Siguió a Mari por detrás, por detrás, por detrás Siguió a Mari por detrás y nunca la dejó ¡Uh! A la escuela la siguió, la siguió, la siguió A la escuela la siguió y las reglas rompió Hizo a los niños reír, hizo reír, hizo reír Hizo a los niños reír, ver un cordero en clase La maestra lo echó, lo echó, lo echó La maestra lo echó, más cerca se quedó Con paciencia espero, espero, espero Con paciencia espero y Mari apareció Marí tuvo un corderito, corderito, corderito Marí tuvo un corderito, blanco es su color Siguió a Mari por detrás, por detrás, por detrás Siguió a Mari por detrás y nunca la dejó Y nunca la dejó ¡Uh! 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 Mono iba por la ciudad y vio una comadreja Pensó que ella iba a escapar ¡Sas la comadreja! Te presto mi tapado Si un centavo dejas Pues alguien me lo robó ¡Sas la comadreja! ¡Uh! 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 El mono sin dejar de escapar Siguió a la comadreja Desvió el perro y quiso jugar ¡Sas la comadreja! Te presto mi tapado Si un centavo dejas Pues alguien me lo robó ¡Sas la comadreja! En una tienda el mono entró Siguió a la comadreja Nos vio el gato y quiso jugar ¡Sas la comadreja! Te presto mi tapado Si un centavo dejas Pues alguien me lo robó ¡Sas la comadreja! El gato entró Y el perro también Tras mono y comadreja Y comenzaron pronto a correr ¡Sas la comadreja! Te presto mi tapado Si un centavo dejas Pues alguien me lo robó ¡Sas la comadreja! Te presto mi tapado Si un centavo dejas Pues alguien me lo robó ¡Sas la comadreja! ¡Sas la comadreja! En la granja de Don Juan ¡Iaiaio! Los pollitos de Aran ¡Iaiaio! Pio, pio aquí Pio, pio allá Pio aquí, pio allá Pio, pio sin parar En la granja de Don Juan, ia, ia, oh En la granja de Don Juan, ia, ia, oh Las vaquitas mojirán, ia, ia, oh Mumu a ti, mumu a ya, mumu a ya, mumu a ya, mumu sin parar En la granja de Don Juan, ia, ia, oh En la granja de Don Juan, ia, ia, oh El caballo redhinchará, ia, ia, oh Por el hincho aquí, por el hincho allá Por aquí, por allá, el hincho no se para En la granja de Don Juan, ia, 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 oh En la granja de Don Juan, ia, ia, oh El perrito ladrará, ia, ia, oh Wuf, wuf aquí, wuf, uf allá Wuf aquí, wuf allá, wuf, uf sin parar En la granja de Don Juan, ia, ia, oh En la granja de Don Juan, ia, ia, oh En la granja de Don Juan, ia, ia, oh El rojo está aquí, te vas a divertir Veamos lo que es rojo por aquí Cerezas, pimientos Ellos rojos son Y rojo es el camión De bomberos, sí señor Los tomates rojos son Las fresas rojas también son Un rubi rojo y una flor Y la nariz de un pleno juguetón ¡Rojo! ¡Rojo! El rojo vino a pasear Un nuevo amigo aquí estará Todo alegre brillará En la pandilla el rojo jugará ¡Rojo! 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 Es azul, qué placer Cuéntanos qué vas a hacer Pinta el cielo con azul Y el gran océano azul Tiburón azul La mariposa, el pajarillo azul también Un jeans azul para vestir ¿Qué tal dos para lucir? ¡Azul! 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 Azul, alegras nuestro día Brillando contagias alegría Eres especial en la pandilla Eres especial en la pandilla ¡Qué suerte de tenerte aquí azul! ¡Azul! 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 Hola amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras en lugar? ¡Azul! ¡Azul! Amarillo, el camión, amarillo, el queso, amarillo, el limón Que apretó Son patitos amarillos que hacen cuando una banana saborear El sol es amarillo y calientito ¡Hey, un taxi, amarillo! ¡Amarillo! 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 Hola amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras en lugar? Amarillo está en nuestra pandilla Le damos la bienvenida El siempre se ve genial Amarillo es fenomenal ¡Amarillo! 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 Amarillo está en nuestra pandilla Le damos la bienvenida Amarillo es fenomenal ¡Uh! Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj ya no marcó El ratón bajó ¡Hicoridicoridoc! 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 El gato subió al reloj El reloj ya no marcó El gato bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El perro subió al reloj El reloj las tres marcó El perro bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El pato subió al reloj El reloj las cuatro marcó El pato bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La oveja subió al reloj El reloj las cinco marcó La oveja bajó Hicoridicoridoc 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 En la granja de Don Juan Ia, ia, o Los pollitos piarán Ia, ia, o Pío, pío aquí Pío, pío allá Pío aquí, pío allá Pío, pío sin parar En la granja de Don Juan Ia, ia, o En la granja de Don Juan Ia, ia, o Las vaquitas mugirán Ia, ia, o Mu, mu aquí, mu, mu allá Mu aquí, mu allá Mu, mu sin parar En la granja de Don Juan Ia, ia, o En la granja de Don Juan Ia, ia, o El corcel relinchará Ia, ia, o Un relincho aquí Un relincho allá Por aquí, por allá Relinchando sin parar En la granja de Don Juan Ia, ia, o Ia, ia, o En la granja de Don Juan Ia, ia, o La mula rebuznará Ia, ia, o Con guía aquí Y un guía allá Y aquí Y allá Rebuznando sin parar En la granja de Don Juan Ia, ia, o Baby First Cliquea el botón Para suscribirse abajo Acco ¡Gracias!